¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, un saludo desde acá, Isla Mujeres. El Zenit se acerca, el Zenit está a unos cuantos días y tú tienes que estar ahí si en realidad vienes a ganar dinero de forma seria en este negocio. Sé que tienes retos, sé que tal vez no tienes el dinero completo para viajar o para hospedarte o para los autobuses o para el boleto, no te preocupes, sé lo que se siente, he pasado por ahí. Tanto me he ido incluso de ride como me he quedado a dormir literal en el lugar del evento y amanecí ahí afuerita para entrar porque quería realmente cambiar mi vida. Así hay muchos esos que también lo hacen. Consigue tu boleto de inmediato porque se están agotando. En este siguiente Zenit va a pasar magia. Yo te garantizo una sola cosa, esto no es parte del evento. Si tú vas al Zenit y no te gusta, tú me dices, Pete, no me gustó lo que viene al Zenit, no aprendí, el dinero que pagué no valió la pena. Yo de mi propio dinero personal y sin preguntas te voy a regresar tanto el boleto, el dinero y también los viáticos que hayas pagado. Así de seguro estoy de que tienes que estar sí o sí. En el Zenit nacen las grandes figuras, aquellas personas que sí o sí van a llegar a Six Flillos. Te veo en el Zenit. Para mí va a ser un honor platicar contigo, saludarte y tomaros una fotito. Compra tu boleto ya, por aquí abajo te dejo el enlace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!